Radio La Caribeña Miénteme, engáñame, pero no me lastimes Miénteme, engáñame, pero no me lastimes Sálame la vuelta, pero no me dejes y te vas Llévame contigo Sálame la vuelta, pero no me dejes y te vas Llévame contigo Todo por amor Hablarán, criticarán A mí qué me importa Hablarán, criticarán A mí qué me importa Sálame la vuelta, pero no me dejes y te vas Llévame contigo Sálame la vuelta, pero no me dejes y te vas Llévame contigo Uno me dice pisada, otro me dicen que tonta Pero sí que le importa si todo eso es por mi amor Uno me dice pisada, otro me dicen que tonta Pero sí que le importa si todo eso es por mi amor Uno me dice pisada, otro me dicen que tonta Pero sí que le importa si todo eso es por mi amor Uno me dice pisada, otro me dicen que tonta Pero sí que le importa si todo eso es por mi amor Música 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 Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creí, siempre te creí Siempre te creí imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no vio lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Decidí vivir sin ti Y ahora lloras Porque no encontrarás otro amor Así como el que te di Corazón serrano Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte Yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fue una estúpida ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Tiene las nubes ça Yo sé que te di Yo sé que te di